Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy hablamos de cómo usar el mando de la Playstation 5 con un iPhone o con un iPad para jugar. Para este rápido vídeo estoy usando mi iPhone 12 Pro que tengo actualizado a iOS 14.5, ya que la posibilidad de vincular un mando de la Playstation 5 con iOS requiere de esta versión. Lo primero que haremos será vincular el mando al iPhone y al iPad. Tocamos el botón Ser más el botón PS hasta que se aparezcan las luces de vinculación en el mando de la Play. Abriremos ajustes en el iPhone, Bluetooth y veremos Wireless Controller. Simplemente pulsamos para vincular y esperamos unos segundos. Desde este momento podemos usar el mando de la Playstation 5 para jugar en el iPhone y por supuesto en nuestra Play. Según Apple, los juegos de Apple Arcade son todos compatibles con este tipo de mandos. Muchos de los que he probado que no están en arcade no son compatibles, ojo. Por lo que si quieres probar esta nueva función, te recomiendo probarlo con un juego que a mí me ha gustado bastante, que es Call of Duty. Tras el breve tutorial de juego podremos empezar a usar el mando. Normalmente para dominar este tipo de juegos de acción con el control táctil necesitaremos bastantes horas de juego. Sin embargo, contar con un mando es un mundo completamente distinto. Ya no solo por la facilidad del desplazamiento, sino que tendremos botones dedicados para cambiar el arma, recargar, cubrir nuestro asumuro o simplemente saltar. Como veis, soy un auténtico principiante en este tipo de juegos y tras unos pocos minutos ya puedes empezar a eliminar enemigos con simplemente el cuchillo y dando saltos. Si tenéis un mando de una Play 5 y un dispositivo iOS, os recomiendo probar la experiencia. Vais a ver cómo os resulta más fácil jugar. Recuerdo que necesitamos iOS 14.5 para probar esta función y que en el momento de realizar este vídeo, nosotros estamos utilizando una versión beta. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!